Música Hemos celebrado el primer foro del primer encuentro nacional sobre transparencia en el ejercicio de la función pública auspiciado por el Instituto Superior Nacional de Pastoral de Puerto Rico, aquí en la Pontificia Universidad Católica Este foro que es sobre la ética gubernamental y la transparencia en los tiempos de promesa ha contado con el asistente del presidente de la Cámara, con la directora de la Oficina de Ética Gubernamental y con la Contralora de Puerto Rico, además del licenciado Víctor García San Inocencio y la idea ha sido precisamente que miremos los valores que necesitamos rescatar para levantar a Puerto Rico sobre la transparencia, sobre la información que se debe, el derecho a la información a nuestro pueblo y la ética, la responsabilidad social Es un conjunto de valores que entendemos que se necesitan para rescatar toda la situación crítica de Puerto Rico Esta es la respuesta que queremos dar desde la Pontificia Universidad Católica a toda la crisis, la crisis fiscal y cultural y social política de nuestro pueblo porque nosotros tenemos, entendemos, una obligación moral de ayudar a levantar esos valores que si mañana pudiésemos pagar la deuda, al otro día necesitamos asegurar de que nos volvamos hacia atrás por lo tanto es la reconstrucción del tejido social y moral de nuestro pueblo con esos valores y la creación de un liderato que pueda asumir esos retos para el futuro de Puerto Rico ¡Gracias!